¡Hola, hola! Les saluda aquí Tatita Vlogs. Vamos ahorita a hacer unas compritas en fiesta. ¿Saben qué? Quiero hacer unos tacos, unos tacos de pollo. Espero que la estén pasando muy bien con toda la familia, todo este fin de semana, ¿verdad? Con ellos allá. Mi esposo está por allá esperándome porque quiere que pasemos primero al correo. Vamos a ver, nos llegó una correspondencia muy, muy, muy importante para mí. Así que veremos qué es. Miren, estamos aquí en el correo. Miren lo que me llegó. Miren, nosotros pagamos por este servicio porque este servicio como que rastrea, es un laboratorio donde rastrea todo ADN. Así que veremos. Estoy tan emocionada a mí. Ok. Vamos a verlo en casa, ¿ok? Sí. Ok. ¿Saben qué? Eso es como para darte cuenta de dónde sos, de dónde vienes, para dónde vas. No, no es cierto. Pero es un registro como examen para que sepas como, ¿verdad? ¿De qué raza, raíces, de dónde vengo? Yo sé que todos venimos de Danieva, ¿verdad? Pero a veces es bueno también tener lo que, de qué razas, de qué orígenes. Mi esposo ya se lo hizo hace un tiempo atrás, así que ya sabemos el porcentaje de dónde viene él. Pero ahora me tocó a mí. Veremos. Eso está emocionante. Vamos a ver qué será verdad lo que sale. Pero bueno, veremos. Hey, hello. Nuevamente. Vamos, mi esposo y yo, para Costco. Por ahí lo van a ver siempre en verdad. En la manijada. Le digo que mi chofer particular. Thank you, honey. Y lo hace con todo gusto y con amor, ¿verdad? ¿En serio? Sí, porque es para nosotros dos. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, esposito mío. Miren qué amable señor tengo. Vamos a Costco. Necesitamos agua. Necesitamos de Costco. ¿Qué más, honey de Costco? Papel higiénico. Papel higiénico. Lo compramos ahí en Costco. Y veremos si hay cupones, ¿verdad? Así que veremos. Vamos a revisar el app de Costco para ver si encontramos algo encima. Venimos de fiesta porque acabo de comprar yuca. Quiero hacer chancho con yuca. Una receta de Nicaragua. Chancho con yuca con ensalada de repollo o col. Como lo conozcan como col. Así que próximamente verán esa receta, ¿ok? Próximamente. Y esta tarde voy a preparar tacos de pollo. Ahí lo van a ver entonces. Espero que les guste el taco de pollo nicaragüense. Como hacemos nosotros los tacos allá en Nicaragua. Es un poco diferente, ¿verdad? Al que yo he comido aquí en Texas. Pero este, el de Nicaragua lo van a ver como lo hacemos. Vamos a invitar a unas chicas por allí para llevarlo, para que prueben. Así que ellas están emocionadas. Son de diferentes países, pero están emocionadas por probarlo. ¿Verdad, Hany? Sí. Vamos a estar con ellas. A ver si se las podré presentar, ¿verdad? Vamos a ver. Pero ya nos vemos entonces, ¿ok? Ya llegamos. Está riquísimo el clima, ¿verdad, Hany? Yo sí. Por eso aprovechamos salir de la casa. No, pero aún así saben que no dejo de usar. Miren, miren los zapatos que ya no se van a reír. Miren, qué cosa más rica. Miren. Estos los compré en Walmart como, me salieron como por, ¿cuántos, Hany? Como unos... Ni 10 dólares. Ni 10 dólares. 7, 8 dólares por ahí, ¿verdad? Sí. Ok, conseguí la paprika. Miren, miren todo este bote de paprika ahumada. Hay de la regular y hay de la ahumada. Pero que la busquen así, ¿ve? Así. A ver, enfócate, enfócate. Ahí está. Miren, todo este bote por 5.89. Quien puede comprarlo aquí en Costco, mejor se lo recomiendo. Porque yo la compraba en Walmart y en Walmart casi me salía como por, a ver, 5, 7 dólares. Entonces en Costco está 8.95, 5.89. Miren, por todo este bote. Y tienen paprika ahumada, a ver, para rato. Así la encuentran, ¿ve? Y de la misma marca que yo consigo en Walmart, Hany. Yes. It's better. Yeah. ¿Cómo funciona el sistema? Ya venimos de Costco. Thank you, Hany. Miren, ya compramos. Miren, los jugos preferidos de mi esposo, 5 dólares. Y esta es la que nosotros compramos en Costco. Uf. Esto se ahorra un montón uno. Un montón. Miren la paprika entonces que compramos ahí en Costco. Ya la había guardado. La paprika que compramos ahí en Costco. Buenísima. Miren, tienen paprika para rato. Y el bote de canela. Digo bote. Yo no sé. Pero nosotros lo mencionamos así como bote. Miren, el coso de canela. Esto nos salió como por 4 dólares. Ahí en Costco. Sí, es que hay canela también para rato. Me encantó. Me encantó. Y compramos salchichas de esta que le gustó a mi esposo. La anterior fue como de ahumada, salchicha ahumada. Pero hoy la compramos, miren, de jalapeño. Tortillas en fiesta. Vamos a probar ahí, hacer los taquitos en fiesta. Y compramos aquí también este papel higiénico ahí en Costco. Saben, este papel higiénico se ahorra un montón. Miren, esto nos dura a nosotros como por casi 6 meses. Miren, es hermoso. Ya lo tengo guardado aquí. Y ya mi esposo ya guardó agua en la nevera. Pero esto, aquí para mí te lo pondré. Veremos. Bueno, eso es lo que compramos y aprovechamos. Vamos a hacer los tacos. Aquí está Alejandra, ya está. Me digo Alejandra, vas a hacerme asistente. Hoy me va a grabar ella. Hay que aprender de todo. Sí, ya me voy a disponer ahorita. Lo que tenemos allá es de la olla. Miren, yo le decía a ella que a mí me encanta ponerlo aquí porque en realidad no pringa tanto de aceite a los alrededores. Y como es una olla está más honda, pues se sumerge mejor, ¿verdad? Se fríe mejor en el aceite. Entonces, ahorita no lo he hecho porque él está calentando, ¿verdad? Tiene que estar bien calentado. Así que, bueno, aquí voy a tener a mi asistente. Que ya tiene listo ya la ensalada, me falta yo el repollo. Gracias, Alexandra. Yo le digo a Alejandra. Ahí la tengo trabajando a la chica. Ahora sí pueden saludarla. Ya te mandaron saludos, Alexandra, ayer. Muchos saludos a ti y a todos los seguidores de Tática. Un besito. Thank you. Dice, mandale saludos a tu amiga Alexandra, dice, y a tu vecina. Ella entonces está haciendo la ensalada ahorita para los tacos de pollo que vamos a hacer para que vean cómo es el tipo, el estilo de tacos en Nicaragua. Para que ahí lo vean. Entonces, aquí ya tengo ya el recado. Que esto ya lo tenía ya preparado de hace días. Esto es lo que le vamos a echar de pollo. Ya está ahí. Y compré la tortilla. Si aquí están los palillos. Veremos, pues, entonces, alistemos esto. Mire, ya de hace días yo tenía entonces lo que es el pollito. Y no hay ningún problema porque entre más esté así, ¿verdad? De hace días, él agarra como más sabor. Él está desmenuzado, desmechado, como lo conocen muchos. Y ya está sofrito. Lo freí con cebolla, chiltoma, lo freí con ajo, ¿verdad? Y le puse un poquito de color. Ahí está. Está en la tortillita. La sartén ya está lista, dice. Y vamos a empezar. No se preocupen por las manos. Están lavadas. No hay problema. No pasa nada. No pasa nada. Y aquí. Y así. Puedes poner o uno, como te sientas segura, o dos. Mira qué rico. Y ahí. De ahí no lo muevas ahorita, ¿verdad? Ya el aceite está a temperatura. Ya está. Ya está a la temperatura. ¿Listo? Muy bien. Voy a poner varios ahí. Voy a voltear ahora sí. Esto tiene un aroma delicioso. Huele rico, ¿verdad? Huele muy rico. Huele rico. Y ese no lo muevo porque lo acabo de poner. Pero ahí va, mire. Poco a poco. Y ese. El pollo se me estaba saliendo porque le puse mucho. ¿Sabes qué? Algo que me ha extrañado aquí. Que nosotros en Nicaragua la tortilla es más grande. Es un sal más grande. Pero estas, como las compramos así con ese tamaño, pues bueno. Entonces hay que medir un poquito el pollo que se le vas a meter adentro para que no se salga. Pero mire, solo fue a ese. Así que lo tenemos a estar bien. Mira. Qué bonito se ve. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mucho. Mucho. Muy bueno. Sí. Entonces mejor me cuido con el repollo. Cuánto es la cantidad que le voy a echar. Porque si te pasas, pues ya viste que se sale un poquito, ¿verdad? Porque la tortilla pues es pequeña. Y comienzas aquí. Desde aquí. Y le pones su palillo. Si quieres uno o dos. Yo le pongo los dos por si acá. Entonces miren lo que les digo. Como es pequeña, tienes que tener mucho cuidado cuánto pollo le vas a echar. ¿No les va a ganar idea para su esposo cuando ahorita venga? Sí. ¿Verdad? Su esposo está en el extranjero trabajando. Pero dice que cuando venga Ale, va a hacerle. Le voy a hacer, sí. Y también voy a agarrar la receta del pollo para incorporarla a otras recetas. Sí. Puedo hacer unas empanadas colombianas con ese pollo. Delicioso. Perfecto. Las empanadas de Colombia. Sí. Que también son de res o de pollo. Nice. Nice, 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 nice. Un almuerzo no es, es como un pasabocas. Como, no es snack. Una merienda. Una merienda, ajá. Exacto. Entonces esto comúnmente por las noches en las calles las personas venden de... Mirale, ya este salió mejor. ¿Ves? Sí. Porque cambié la disminución de pollo, de cuánto pollo. Ese es nuestro taco, tanto de res y de pollo. Qué rico. Y ese lo acabo de poner. Listo. Por eso prefiero así una onda porque... No pasa eso. ¿Te imaginas si fuera un sartén más... más bajito? Sí, ¿verdad? Claro. No. Ni me lo digas. Ni me lo digas. Y ¿sabe qué es lo bueno, Ale? Sí. Que estos palillos los puedes reusar. Aunque los echaste ahí a freír y todo. Cuando los quites, los puedes volver a guardar. Oh, sí. Y así ven. Qué bien. Ya salió el otro, el tercero. ¿Y cuánto se colocan, cuánta porción colocas por persona? Depende, lo que quieras comer, dos o tres. Ok. Sí. Depende. Así que vamos a ver ahorita cuánto nos salen. Pero sabes que lo más importante, Alexa, que vaya a quedar bien. Porque van a probarlo de muchas nacionalidades hoy. Van a probar estos tacos de Colombia, americanos y España, de España. Así que espero quedar bien con ellos. Y entonces Ale me estaba preguntando sobre qué le eché al pollito. Entonces al pollo yo le eché de esto algo. Y te sazonan algo. Es que el pollo se ve de un color bonito. Se ve jugosito. No como comúnmente hacemos la pechuga y queda un poco reseca. De esto. Eso le eché. Y te queda, aparte de que tiene su sal, para que te cuides de cuando eches sal. Porque tiene sal así. Ok. Sazona, da color y le da sal. ¿Para qué? Lo compren ahí. Eso yo lo compré ahí en Costco. Pero igual me lo vayan con otra presentación. Pero yo creo que es más favorable, como te mencioné temprano Ale, en Costco. ¿Qué cantidad de pechuga utilizaste? Ahí tengo una pechuga. Ok. Una. ¿Y te salen más o menos cuántos taquitos? Pues, la primera vez que yo hice tacos, me salieron como 10 o 12. O sea, que rinde bastante. Sí, ¿verdad? Es que por lo mismo que te digo, la tortilla es pequeña. Entonces, pues... Te van a salir muchos. Sí, ¿verdad? Puedes invitar, por ejemplo, cuatro personas y comen muy bien. Cuatro o cinco personas y comen bien. Y esto para nosotros, allá en Nicaragua, no es considerado como una comida, es decir, no es considerado como un almuerzo. ¿Qué tal Alejandra? Vamos a quitarle los palillos y los vamos a servir. Y por allá tenemos. Entonces, esto mejor, ¿verdad? Por seguridad se quitan los palillos. ¿Viste por qué te digo que son reusables? Mira, ni se quemaron ni nada. Puedes usarlo para otro momento. Salieron 13 con una pechuga. ¿Para qué, pues? Tener una idea. Tener una idea. Si de pronto tienen un evento, pues ya saben la cantidad. Ya saben la cantidad. Sí, la última vez me salieron 12. Hoy 13. Así que está bien. Está súper para una reunioncita. Que tengas invitados en casa. ¿Te gusta? Mucho, sí. Muy bien. Estos son nuestros tacos. ¿De res? Hay de res y de pollo, pero siempre, no sé, me gusta hacerlo más de pollo. Porque en realidad casi no mantengo carne de res, fíjate. Casi no mantengo carne de res, así que se puede improvisar con lo que tengas. Y ahí están. Ahí están, mira. Entonces, la cremita. Llevamos una cremita porque a la ensalada se le va a echar crema y salsa de tomate. Y ya estamos lavando el repollo. ¿Está lavando su repollo? Sí, tirándole todo el agua. Alexandra va a terminar de echarle zanahoria ralladita y su limón. Y sale. Muy bien. Sí, así que para que lo vean próximamente ya. Ya estamos listos. Ya estamos casi listos ya. Me salieron 13, Jani. Excelente. Con una pechuga de pollo. Una ensalada de pollo bien lavada. Bien lavado, tres veces. Y sí, pues puedes echarle con agua tibia mejor. Mejor. Así como que lo cose un poquito más el agua tibia. Entonces, podemos ya ir echando esto. Hay quienes le echan tomate. Tomate en picadillo. Tomate rojo en picadillo. Pero ya, cuando dicen, queremos economizar el tomate, esta es la otra técnica. Entonces, yo no uso para otra cosa. No tengo ese aparato de exprimidor de limón. Uso esto. Lo pones en el centro. Y esta técnica te va a sacar todo el jugo que el limón tenga. Mira. Y no te lastima. Porque la misma cáscara te protege. Por eso no lo corté con toda la cáscara esta vez. Porque iba a ser esta técnica. ¿Sabes por qué? Porque a veces algunos, incluso algunos chefs hacen esta técnica. Porque hay limones a veces que salen con poco jugo. Entonces, aquí vas a sacar todo lo que tiene. Y como este no tiene semillas. Estos limones que compramos aquí no tienen semillas. No va a caer nada. No hay ningún problema. Mira. Totalmente. Con todo el agua afuera. ¿Te gusta? Sí, claro. Estoy copiando. Siempre lo he hecho así. Estoy copiando. Ok. Voy a correr esta clase, ok. De cocina, Alex. Entonces, como mi mano ya tienen, ¿verdad? Tienen ese jugo, ¿verdad? En mi mano. Con total confianza puedes hacer esto. No hay mejor utensilio que las manos, ¿verdad? No hay mejor utensilio que las manos, ¿verdad? Sí, ¿en serio? Por eso ya estaban lavadas, porque lavé el repollo, ¿verdad? Que tenía cloro. Sí. Y exprimí el limón con mis manos, así que no pasa nada. Mis manos están bien. No se preocupen. Pero aquí queda mejor. Así queda mejor. Porque te aseguras que quede bien revuelto todo. Y le echamos una zanahoria, le echamos. ¿Verdad, Alex? Una zanahoria. Sí, una zanahoria. Sí. Ya solamente así ya provoca. Ajá. Vamos a echarle sal ahora. Y cuando le echas sal, el repollo suda. Comienza a sudar como que la sal lo pone también más suavecito. Y esto se sirve entonces encima del taco, con crema, crema líquida, que ahí la tengo por allá, y salsa de tomate, así. Entonces, mira, Alex, cómo quedó ya, cómo se va reduciendo poco a poco, ¿verdad? Ahora parecía que era mucho, pero claro, como ya está mojado, con el ácido, con el cítrico de limón y con la sal. Ya está mojadito, entonces ya está listo para echarlo en este recipiente, donde lo vamos a llevar. Ay, yo que decía que el recipiente estaba muy pequeño. Mira. Mira. Cupo perfecto. ¿Crees que está bien así? Sí. ¿Un poquito o todo? Échalo todo. Sí, ¿verdad? Porque alcanza todo. Es por lo que, y mira, mira su juguito y con el colorcito de la sal. Este jugo que te parece con unos trocitos de mango. Delicioso. Mango verde. Cuando estábamos niños en casa, ese juguito lo peleábamos. Ahí está. Ahí lo tienes, mira. Ahí está. Muy bien. Listo. No, tranquila, aquí está. Ella es de... Dominicana. Yes. Aquí, aquí, mira, ve. Y ella está por la guapa. No se fue. Y Mónica, Mónica. La belleza es natural. Está guapa, está guapa, pero ay, ella está tímida, está tímida. Siempre le digo a ella que la belleza es natural. Eso es así. Ella es de España. Muy bien, mira, 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 así es, crema y salsa de tomate. Miren, así se sirve. Mire, y yo le pongo aquí. Perfecto. Very good. Vamos a probar esto. Esa es. Y entonces, ketchup, todo es bueno con ketchup. Con ketchup. Es que la cosa es el ketchup es bueno. Perfecto. Bueno, vamos a probar esto, señores. A ver, quiero ver la cara. Me van a grabar comiéndomelo. Yo no sé si lo voy a parecer una loca. No, chica. No, no, no. Buen apetit. Buen apetit. Thank you, Mónica. Ah, la puerta sí. You're welcome. With love. Pero la tienes que recostar. La tienes que preguntar. En mi casa dice, te puedes casar. Sí. Sí, ok. Por ahí está mi esposa. Honey, ¿me puedo volver a casar? ¿Cómo es eso? Bueno, tres meses me respondieron. Porque se devoran el responder. Ahí está Mónica, ahora sí. En mi país, cuando queda algo tan rico. Te puedes casar. Yo también di para casarte. Ha sido, se lo ha escuchado cuando he estado conduciendo. Ah, ok, ok. Tienes que verlo entonces completo. Ella también dice que me sigue. Mónica es de España. A ver, Mónica. Y dice que le gusta mi canal, ¿verdad? Sí, está muy claro. Ah, nice. Entonces, tú vas para tu canal. Sí. Esta conversación va para tu canal. Sí. Ay, Dios mío, yo como loca, mira. Pero esa es la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza. Vos sabés, la naturaleza de los latinos, ¿verdad? Esto está alquicito. ¿Te gusta? Muchas gracias. Oh, no. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, la verdad. No, tranquila. Tranquila. Mira, era muchísimo, en serio. Sí. Y así, justamente así se sirve, ¿ve? Uh-huh. Así mismito. Uh-huh. Buen apetit. ¿Sí? Sí. 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 Ok, desde aquí entonces me despido. Ya tengo ya limpia la cocina, como pueden ver por ahí. Ya eso lo acomodo mañana. Ya limpie por allá también, ¿verdad? Porque cuando uno fríe, ¿verdad? Ciertas cosas como que la cocina ya sabemos lo que le pasa, pero bueno, ya queda limpia. Miren, lista. Ya está lista todo. Me voy a acostar, a descansar. Espero que tengan una linda y hermosa noche. Cuídense. Si manejen, manejen con cuidado. Cuiden a su familia también. Besito desde acá. Como pueden ver, compartí un poco, ¿verdad? De lo que es la receta de los tacos. Qué bueno que a las chicas les gustó. A las chicas de República Dominicana, de España, Colombia, Nicaragua. Y mi esposo que es norteamericano. Así que qué bueno que a todos les encantó. Ahí les comparto esa linda. Riquísima receta. Sencilla. Y la pueden disfrutar bien en familia. Espero que la disfruten, ¿verdad? Y les gusten. Suscríbanse, por favor, a mi canal. Regálenme el like. Y puedan compartirlo también, ¿ok? Besito desde acá. Se despide Tatita Vlogs. Venimos ahorita aquí a Jundipo. Porque necesitamos comprar unas cajas para tener más conectores. Resulta que en la mesa de mi esposo y en la mesa mía de noche, solamente como que ya tenemos ocupados los dos. Uno que conecta para la lámpara, el enchufe de la lámpara de la mesita de noche de cada uno. Y el otro que conecta, ok, el otro aparato, la alarma, el otro aparato que está a la alarma, ¿verdad? No está para poner a cargar mi celular, ni el de mi esposo tampoco. Entonces, vamos a comprar una caja aquí en Jundipo, que lo vimos en el app y ya sabemos en qué módulo está. Así que vamos a ver, se lo vamos a mostrar de qué estamos hablando, ¿ok? Para que ustedes vean, sí. Están con ese mismo problema, pueden conseguirlo acá, ¿ok? Miren, nos localizamos. Perfectamente, miren, el mismito que vimos en el app de la tienda. Vamos a llevar dos. Uno para el lado de su mesita de noche de él y uno para mí. Y está, ¿cuánto? ¿19? ¿97. Ok. A ver, ¿19.97 por allá? Allá está, allá está, allá está. Este tiene algo plástico adentro, suelto, así que. Ok. Normalmente yo siempre escojo de atrás, de al frente. Sí, mejor. Pero este tiene ya algo suelto adentro. Ok, no, 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 mejor no. Sí, 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 sí. Allí vamos los dos. Ahora sí, miren, ya mi esposo lo puso, miren. Ya puso la caja. Hasta tiene para ponerlo así, ven, el cargador del celular, ven. Ahí. Y tiene más conectores de los normales. Esa fue la que compramos con Dipo. ¿Verdad? Tiene más para conectar más cositas. Y él también puso en la del suya. Voy a ver qué está haciendo mi esposito. Creo que está en la oficina. Editando un video. Voy a hacerle compañía. Pero antes me voy a tomar una botellita de agua para hacerle compañía a mi esposo. No está tan frío. Sé que el clima está rico. Fresco, pero no frío. Hi, honey. Hello. ¿Necesitas compañía? Por supuesto. Oh. Hay otro lado de la escritura. Thank you, Milo. Aquí estoy. Vamos a poner esto por acá. Voy a hacerle compañía a mi esposo. Este es el tema para mí también. Sí. Gracias a mi sirve. Ok.